La Policía Nacional Civil de Guatemala Y estamos aquí para servirte La Policía Nacional Civil de Guatemala 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 es una unidad élite de víctimas de víctimas de secuestro y toma de rehenes. Dentro de las capacidades que tiene el comando de secuestros es tener una alta confiabilidad dentro de la ciudadanía de la ciudadanía de la ciudadanía guatemalteca, tener protocolos criminalísticos de actuación y, sobre todo, actuar en cuestión de segundos para resolver escenarios complejos que podrían darse relativos al combate al crimen organizado. Dentro de lo que hemos observado en los últimos años ha sido la unidad policial más destacada entre la policía, la que más confianza ha generado en el país y que ahora también tiene como misión trasladar todas sus capacidades, todos sus conocimientos a todo el sistema de investigación criminal de inteligencia y táctica operativa de la Policía Nacional Civil. Es importante decirle a la ciudadanía que el instrumento más poderoso que posee para combatir el crimen es la denuncia. Y a través de la denuncia, la Policía Nacional Civil, con sus diferentes capacidades, unidad de investigación criminal, unidades operativas y, como lo es el Comando Antisecuestros, está las 24 horas para servirles, para recibir la denuncia, para asistir victimógicamente a las familias, darle un seguimiento al caso y garantizarles que ningún crimen, ningún secuestro quedará en la impunidad, sino que todo será aclarado, la víctima retornará a casa, los responsables serán detenidos, sentenciados bajo un riguroso trabajo técnico-científico del Comando Antisecuestros y con todas las capacidades de fortaleza, tácticas que posee para combatir el crimen y detener a cualquier persona que haya infringido la ley, no importando cuál sea el mecanismo o dónde pretenda ocultarse. El Comando Antisecuestros tiene todas las capacidades para investigarlo, para detectarlo, neutralizarlo y entregar al tribunal de justicia para que enfrente el proceso penal. Adornay, 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 ad Un huИ¡¡¡POR AFUER! ¡POR AFUER!! ¡unda fe! ¡ا lo sueñoф! Un comando, le Myersáp ذ.. ¡Especiales!!!